Bienvenidos a otro estudio bíblico con hermano Bob En el video de nuestro estudio el día de hoy vamos a estudiar Juan capítulo 3 versículo 1 a 8 Específicamente llamando la atención a la palabra clave es la palabra del idioma original La palabra anoten, anoten es una palabra que significa de nuevo también significa de lo alto Y por eso en cada contexto bíblico hay que tomar la decisión en cuanto al significado Dice el texto así comenzando en 3.1 Había un hombre de los fariseos que se llamaban Nicodemo, dignitario de los judíos Este vino Jesús de noche y le dijo Raví sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él Versículo 3 Le respondió Jesús De cierto, de cierto te digo que el que no nace anoten Esta es la palabra Hay una nota en Reina Valera 95 dice así El concepto de nuevo aquí y también en el versículo 7 La palabra griega significa también de lo alto Podemos notar una ocurrencia de la misma palabra de 3.31 El que viene de arriba Siguiendo con la lectura 3.3 Respondió Jesús y le dijo En verdad y verdad te digo Que el que no nace anoten No puede ver el reino de Dios Nicodemo le preguntó ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientro de su madre y nacer? Para entender el contexto Es importante entender que esta es una pregunta retórica Es decir, la esperanza, la expectativa de cierta contestación Y la respuesta esperada No, no es posible Respondió Jesús, versículo 5 En verdad, en verdad te digo Que el que no nace de agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios Seis, lo que es nacido de la carne, carne es Lo que es nacido del espíritu, espíritu es Siete, no te asombres De que te haya dicho Os es necesario nacer Anoten Para nosotros Hemos mezclado El significado De la palabra De nuevo También de lo alto Y para la mayoría de nosotros No hay problema Y más o menos podemos entender el texto Pero Fíjese bien Un momentito Del contexto De Nicodemo Un hurío Participante En el reino de Dios Según su propio entendimiento Era Miembro del reino de Dios Basado en Su Nacimiento Su nacimiento físico Como judío Y por eso La enseñanza de Jesús En verdad En verdad Te digo que El que no Nace De nuevo Era para Nicodemo Un misterio Porque tenemos Una enseñanza Ambigua Nicodemo Eligió La opción Es equivocada Él estaba pensando Como judío En otro Nacimiento físico Carnal Y por eso En 3.5 Jesús Explicó De nuevo El significado De 3.3 De agua Y el espíritu Es un nacimiento De lo alto Es un nacimiento De agua Y el espíritu Y por eso Jesús Pone en claro Su sentido El resultado De su enseñanza Y por eso Leyendo el texto Pensando en el contexto Hay dos opciones Hay la opción Escogida por Nicodemo Es decir Un nacimiento Carnal O La explicación De Jesús De Un nacimiento Espiritual Y podemos ver Esta comparación Siglo 6 El que nace Lo que nace De la carne Carne es Lo que nace Del espíritu Espíritu es Y con Con esta explicación Muy breve Podemos Entender Que el nacimiento De agua Y espíritu Es el mismo Nacimiento De lo alto Si Es un nacimiento De nuevo Pero no es Un nacimiento Físico Porque nuestra Participación En el reino De Dios No depende De nuestro Nacimiento Físico Pero de un cambio De la vida Un cambio Muchas veces Invisible Y por eso Jesús Dice Versículo 8 El viento Sopla De donde quiere Y oyes Su sonido Pero no sabes De donde viene Ni a donde va Así es Todo aquel Que nace Del espíritu En el contexto Podemos decir Sin duda Es una referencia Al bautismo En agua Para recibir El espíritu De Dios Solamente En este video Breve Mi propósito Era poner Más en claro El concepto De Nicodemo Como judío Pensando En algo Para mí Muy interesante El uso De esta palabra Anothin Significa De nuevo Pero también Significa De lo alto En Juan Capítulo 3 Versículo 1 A 8 Significa De lo alto Como en 3 31 Muchas gracias Por estar con nosotros En otro estudio Bíblico Con hermano Bob Que Dios Nos bendiga Ricamente En nuestro deseo De entender Y aplicar La palabra Del Señor En nuestras propias Vidas Que tenga Un buen día De lo alto De lo alto De lo alto De lo alto Gracias.